Muchachos, antes de comenzar el video, quiero agradecer las dos donaciones que tuve en el día de ayer. Una fue de Osvaldo Cobo Peñate y la otra fue de Álvaro Omar Guerrero. Muchísimas gracias, se aprecia muchísimo. Este dinero que he recibido lo voy a ir acumulando para comprar la nueva webcam. La que pienso comprar es la Logitech C920, que es una que está muy buena, la utiliza muchísima gente y además puede grabar en 1080. Entonces creo que es un avance bastante grande. Así que el objetivo va a ser comprar esa camarita, así podemos mejorar. Y ahí quizás hasta podré usar las dos cámaras, algo voy a inventar. Así que otra vez, muchísimas gracias. Ah, y una cosa más, voy a ir poniendo las donaciones, las últimas donaciones, en un costadito de la pantalla por ahí, para que se queden visibles un buen tiempo. Gracias. 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 ¿Qué esta oe? Ay, gleichen, ahí esta, ¡ahí tácate! No, no. Ahí esta. No, pero-- Si te remato. Tiktok, no le cuento. Lo está dando aquí en York que me la enfrenta ennostique. A ver- ¡No! ¡Tampoco! ¡No! ¿Qué onda con eso?! Quamen fr Recenderá Blanco. La no aparece sombra... ! ¿Qué onda? Que onda? ¿L invasamos para darle o nos desistamos? L argued. yo... oh yeah baby uy estan todos escudos ay ya estamos con las ya estamos con las bolitas si bueno a mi se me laggeo todo o no? estamos todas laggados me muero me vamos medique estoy todo laggeado pará ahi cayó otro charto de tanquear leonidas estando ahi durito boludo me pegaban todo boludo no me podian bajar sirvo madre estaba afectado esta va afectando bien buena ahora me van a cuchar Uy mira, uy mira, que rico Sale este pendejo Ojo, ojo, ojo Yo también eh, va a granada por ahí Ahí hay uno Apuche, apuche Vamos al juego Dos escudos, somewhere GG No más, no más Pulse Uy, me tiraron de atrás, boludo Arriba Ah, es cierto que estamos wrong Claro, boludo Por aquí hay un depredador ahí Te reviento Dejalo, dejalo, no le digas nada Vamos a hacernos steal ¿Te va a hacer? Si, si, si Va ¿Qué onda? Probá, probá, probá ¿Te transfiere? No 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 Eh, botiquín Ahí Buena O me está pegando el otro hijo de puta De allá atrás Vamos a venir un más para acá Que están los NPCs ahí Otra vez le saltó, boludo Uy, me hace daño, boludo No, hay uno que está Pero Extraordinario Cayó uno Se muere por el sangrado Tengo, estoy lagueado La puta madre, boludo Vamos abajo Vamos abajo, no vi Dale Estoy, 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 voy Better run Pero paré No somos como ustedes, boludo Vamos a matar a estos NPCs acá atrás A ver si tiran Dale ¿Qué te vas a salir? La concha de tu madre Ah, boludo, estaba arriba Uh, hubiera avisado, boludo No, pero son las NPCs, boludo Ya me están haciendo Dile uno Dile uno Dile uno Loco, moción Vamos a usar mucho Para nada Sangrado Ah, tengo uno acá De este lado No, a dos tiros El hijo de puta Uh, atrae la cantidad La cantidad que son Sí Vamos a pullear Ahí va Ay, necesito pegarle dos tiros A este hijo de la madre Sí, son muchos No, mirá lo que pega Ese tipo, boludo No tengo botiquín No tengo botiquín, eh Pongo estación atrás Botiquín Ah, tiré, tiré Justo agarré dos, boludo No sé cómo hice Vamos, vamos acá A ver si agarramos botiquín o no Vale Tiene señal acá a la puerta A ver si te tiran algo Este hijo de puta No, balas nomás Ojo, ojo, ojo ¿Viene? Sí, sí, sí Viene uno Tiqueo Ahí cayó Uy, boludo Es una cagada Este depredor lo que pega Hola También La NPC Bátenlo a la NPC Atrás Ah, botiquín Bien, un botiquín Nice Mira que tengo potenciado Un pulso Tengo daño Creo que me ponga Eh Pongo over Dale Ojo que creo que Creo que viene uno por acá A ver Voy a stickear Están stickeados Va, pulso Va, pulso Sí, viene uno acá Sí, viene uno acá ¿Viene uno por ahí? Vamos a pusher ahí Vamos a pusher ahí Dale Tendré que haber ido antes Sí Ah, este corre, este corre Este corre, este corre No, no Vienen de acá Vienen, vienen Sí Van a tirar azul seguro Atrás el mexicano está Está disparando por acá Van de granada Van de granada Van de granada por ahí ¿Cae uno? No, no cae Van de granada Estoy aguantando al mexicano atrás Van de granada ahí Lo pulleó este Cayó Voy de estudo Vamos a la convocion adelante Mirá las ráfagas que tira ese hijo de puta Más conmoción Verde, verde No, lo tengo No, lo tengo Liquid, liquid Ahí va, ahí va ¿Quieren pullear? Azul, azul, azul Va, va, va Cayó, cayó Cayó Va, va, va No Rompan un sticke acá Boludo, para la caja Ahí Sigan pusheando Cayó uno Ese tipo es increíble, boludo Lo que pega Tenemos gente atrás, eh Dale Los dejo acá, los dejo acá Va a tirar granada Ojo, el de atrás Sí, el de atrás Hijo de la madre ¿Enfrente? Eh, sí, saliendo por el otro lado Ah, hay gente ahí delante Ojo No, no, no Se llevan ahí por el otro lado No, rumbo a la Uy, la gente que hay ahí, boludo Tengo verde ¿Cae este? Bien No tengo botiquín Ahí va Lo he stickeado Bien, bien, bien Tiro azul Tiro azul, tiro azul, el hijo de puta Vamos a ir por acá, por acá, por acá Venga Escalera, escalera, escalera No, hay más gente, boludo Acá verde Cayó uno No tengo, no tengo Ah, boludo Con razón Yo estoy pegando solo abajo Ustedes están en la escalera Hay gente por todos lados, boludo Hay gente por todos lados ¿Qué? ¿Qué? Por donde queríamos salir Estaba lleno de gente, boludo Por la escalera Por la escalera Había como Nos están recampeando, ¿no? Perdón El soldado marido Vamos Dale, dale Estaba preparando un fernet Vamos, vamos Oh, hijo de puta Qué gana tomar un fernet No puedo salir Ahí Dale, loco Ufa Boludo, pará No puedo usar nada Eso es Cayó uno Hijo de puta Esto es la hora Me hicieron Por los huevos Esto es la torreta de fuego Esto es la torreta de fuego, eh No Se me bugue el sonido De lo que estaba tripando Para que saliera Y no saliera Lo que pegó es el escudo, boludo Sí Está como si fuera un banshee Mira, me está matando la torreta La queja de Pout Salgan de ahí Salgan, salgan Tengo atrás Tengo atrás Para nada Ahí donde están ellos Y matro Ese escudo pega demasiado, boludo Tiraron azul Tiraron azul Otra vez Si tiraron azul Luzien Vamo Luz Vamo Luz Vamo Ahí está Está llamando el banshee Cayó uno Cayó uno Cayó Vengan, vengan Que tiro azul Se fue corriendo uno Este de mierda Me fue corriendo un cagón Los bichos, boludo Me están cagando Sí Cayó otro Cayó otro Cayó otro Uuuuh Qué rico Este depredador Hijos de remil Puta Uuuuh Ese bleed Hay uno muerto Bien Eh, botiquín Va, va, va No Te hizo algo La torta de fuego Me está matando, boludo Un disparate Lo que me saca Yo cargé cosas, boludo No sé si te... Ahhhh Acá hay un robo Robo, robo, robo Acá Para, boludo Yo te tiré botiquín Y no No tenía botiquín Eh, médico de combate Pero acá está todo acá Están de espalda Podríamos hacer uno acá en el Corredor Sí, claro Con pulse Uy, qué rico Uy, qué rico Cómo cayó ese hijo de puta Cayó acá Cayó acá No, no, no No, no No, no No, no No, no Oye Tengo azul Yo, boludo Es que tenía verde, boludo Va a pulser nuevo Dale Aproeche no ¿Dónde está acá? Va a pulser mucho Muere este Cosito Boludo Es una locura El sangrado Con esa mierda No Un tiro Vamos a parar el Cachi Buena No, Cachi Veníte, veníte Los juegos son muchos Cachi Veníte, veníte Veníte Tiran granada Para ahí Muertoli Caso segura Acá atrás Pulse Ojo El torreta Uy Este escudo De mierda Boludo Vamos Maxi Te te tiró Sí, sí, sí Ponle la bolita No, no Más atrás Acá Tiran granada Maden granada Maden granada Maden Maden Sí, ahí pongo ¿Cómo se me? Bolitas de cereal Si tiene Bolitas Tengo verde Ojo Tira un azul Tira un azul Sí Metete dentro de la estación Reviento Cruzó para atrás Cruzó para atrás Escudo Bien Cayó, cayó Varaná para la esquina Cayó uno Cayó otro creo Sí, cayó, cayó Manden granada Apuche, apuche Apuche Atrás, arriba Atrás, arriba Gente No, boludo De la granada No puedo hacer nada Me muero Sí, del edificio Hijo de puta Acá, acá Está orilla Está orilla Pulse paí No, boludo ¿Qué es eso? No puedo hacerles nada Porque tienen estación Ojo que van a puchear Tengo que correr Ah, bien, bien Si vamos más para atrás Boludo Yo no puedo hacer nada Vamos, vamos A puchear a ese A puchear a ese Vamos, vamos A puche, a puche A puche Vamos a seguir Vamos a seguir Porque están atrás Cuidado con los bichos Acá Bye, bye Bye, bye Va a incendiar ahí No tengo botiquines Uy, no, yo me muero No tengo, no tengo Voy a tener uno Segundo No, me marcaron Verde, verde No hay verde No, no No hay verde No hay verde No hay verde No hay verde No hay nada Me quedé No, me quemaron A concha su madre Tratás salir en el punto De la Sí, voy a tratar Uno, uno, uno No No llegué Corre, corre, corre Ah, yo me rindo Me rindo Vamos, vamos Corre, corre Corre, corre Da una vueltita Da una vueltita Sacalos a pasear Lejo torreta acá a la esquina No hay verde No hay verde No hay verde No hay verde Que se siente No hay verde Gracias por ver el video.